¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no existiera el infinito, ni el jardín definitivo? ¿Qué pasaría si la galaxia B6-12 me la he inventado yo? A ti parece de momento no importarte, a mí me está quitando el sueño ¿Qué pasaría si nada de lo nuestro es cierto? Yo me empeño en razonarlo Si me he creado un universo de mentiras para no ver la realidad Y si mañana no amanece en esta casa Y no te veo nunca más A ti parece que sigues sin importarte Y a mí en el fondo ya me está empezando a dar Empedrado está el infierno de buenas intenciones Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar Empedrado está el infierno de buenas intenciones Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!